¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana ha sido un poquito más complicadita, pero bueno, ya estamos aquí, hoy es viernes y subiré el vídeo hoy, que de normal lo suelo subir el miércoles o el jueves, pero bueno, disculpad la espera, pero he tenido mucho jadeado y tengo muchas cosas y bueno, también una de las razones por las que estoy grabando en la otra parte del estudio es porque donde está la cámara tengo un montón de cosas, estoy trabajando en muchas cosas a la vez y me resulta imposible despejar la zona y ponerme en la... y bueno, también como he grabado en esta parte el proceso de pintado, pues también ya desde un principio estamos ubicados en el mismo sitio. Así que bueno, deciros, este cuadro ha estado inspirado en una imagen mía. Bueno, mi intención en un principio no era hacer un autorretrato, como habéis estado diciendo por las redes sociales que sí que me parezco. Bueno, si me aclaro voy a poner una encuesta para ver si creéis que me parezco o si no me parezco y si no lo podéis dejar en los comentarios y ya bueno, a ver qué sale. Y bueno, deciros el cuadro, cómo vais a poder ver en el vídeo, está pintado en dos fases, la primera de acrílica y la segunda de óleo y finalmente tiene una capa de resina que vamos a ver en el vídeo porque a un proceso un poco más costoso. Y bueno, ¿qué más? Pues ha sido un reto porque he pintado este cuadro en tres días. Yo de normal sí que es verdad que suelo pintar rápido, porque cuando me pongo a pintar algo que me gusta es como que me absorbe y no soy consciente de las horas que paso pintando. Y se me puede hacer de noche y sin darme cuenta. Pero en este caso sí que ha sido propuesto y cumplido que tenía que pintarlo en tres días. Así que bueno, ha sido un cuadro rápido. Y por eso he empezado primero con acrílico porque me interesaba crear primero una base de trabajo que secara rápido y sobre la que después trabajar con óleo ya detallando más y generando más detalles y más volúmenes. Y bueno, después quería echarle la resina y terminar con los grafismos. Así que bueno, ha sido ese proceso de trabajo. Y bueno, ahora os voy a dejar con el vídeo y lo vais a poder ver. Comentaros también una cosa que tengo ganas de hacer y llevo ya tiempo pensando y yo creo que os gustará. Y bueno, no voy a decir más. Nos vemos como siempre al final del vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que os tenía que comentar es que he estado pensando últimamente y me apetece hacer un sorteo y aún no sé exactamente lo que voy a sortear, seguramente será algo de lo que tengo comprado y preparado ya para pintar. Yo creo que os gustará. Y bueno, lo único que tenéis que hacer es estar atento a las redes sociales porque seguramente a través de Instagram voy a ir diciendo lo que tenéis que hacer para entrar en el sorteo. Así que, nada, mucha suerte y muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¿Si me olvidaba? ¡Qué cabeza! A ver... Hoy, el Día Internacional de los Museos, se va a inaugurar en el Museo Valencia de la Festa del Gemesí, de donde sabéis que yo soy, una exposición sobre indumentaria en la cual vais a poder ver algunos de los vestidos que vimos en el desfile del 14 de mayo y como no, os invito en especial para que veáis el vestido que pinté a mano y para que veáis un vídeo que he estado editando y la verdad es que ha quedado súper bonito. Vais a poder ver todo el proceso de pintado, vais a poder ver a la modelo desfilando y luciendo el vestido, que la verdad es que viéndolo allí encima en la pasarela quedó súper, súper bonito. Y también vais a poder ver a Guillermo Alventosa Talamantes, que es el que ha estado impulsando todo este proyecto sobre indumentaria en el museo. Y a Julio Blasco, que es el director del Museo Valenciano de la Festa. Y bueno, la verdad es que me ha quedado un vídeo súper bonito, estoy súper contenta y tengo muchas ganas de que lo veáis. Así que bueno, cuanto pueda lo voy a subir y yo creo que os encantará. Y bueno, ahora sí que sí, me despido. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal!